Hola a todos, espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este video, bienvenidos a este canal una vez más. Antes de empezar pueden prepararse un té, un café o lo que sea que les guste tomar para acompañarme en esta reseña del libro que me recordó ¿Por qué amo leer? Desde que soy muy chica siempre me gustó la edad. Siempre andaba con un libro en la mano, me encantaba conocer nuevas historias, nuevos personajes. La verdad que había creado un hábito muy lindo. Pero en un determinado momento de mi vida, me empezó a suceder que dejé de disfrutar la lectura como antes. Ya no me enganchaba en los libros que leía, no me sentía tan interesada como antes me sentía. Empezaba libros que no terminaba y la verdad que me la pasaba leyendo historias que me parecían insusas, aburridas y como ya dije muchas veces las terminaba dejando. Esto con los años en lugar de mejorar fue empeorando cada vez más hasta el punto en el que en un determinado momento ni siquiera sentía motivación para empezar nuevos libros. En ese momento dije bueno basta porque hay que hacer algo con esto porque yo me quería volver a sentir conectada con esa parte de mí que me va a leer. Quería volver a disfrutar un libro como antes. Así que me pareció que lo mejor sería encontrar nuevos libros que me resultaran inspiradores. Por eso empecé a buscar reseñas, nuevos títulos, nuevos autores. Y así fue como llegué a La sombra del viento que es el libro del que les voy a hablar hoy y como les dije al principio es el que me recuerdo porque amo leer. El autor de este libro es Carlos Ruiz Zafón, un escritor español que nació en 1964 y lamentablemente falleció hace poco en el año 2020. Zafón tiene varios trabajos pero creo que los más conocidos o los más famosos a nivel internacional. Y justamente la saga de libros de La sombra del viento que además cuenta con El juego del ángel, El prisionero del cielo y El laberinto de los espíritus. Yo la verdad que no los leía todos pero sé que son libros autoconclusivos. Es decir que no son una continuación el uno del otro y se pueden leer en cualquier orden. Sin embargo están todas las historias conectadas porque bueno pertenecen a la misma saga. Y como La sombra del viento es el primer libro de toda la saga yo empecé por ese y si a alguno le interesa leerlo también les recomendaría que empiecen por ese. Del que les voy a hablar ahora es el primer libro que leí de este autor y la verdad que no solo me dejó con ganas de leer sus otros trabajos sino con ganas de releer este mismo libro. Porque su forma de escribir la verdad que es maravillosa como hace mucho no leía en un autor contemporáneo. Yo creo que una de las cosas que lo hacen más interesante según yo es que Zafón mezcla una narrativa un poco más compleja e intelectual típica de los libros clásicos con una narrativa más sencilla y fácil de digerir típica de los libros más modernos. Así que creo que este combo que es como una especie de Hannah Montana de lo mejor de los mundos hace que la escritura de Zafón sea genial. La novela equilibra perfectamente descripciones más ricas y un vocabulario más complejo del que tal vez estemos más acostumbrados a leer hoy en día. Con una forma de escribir dinámica que no se complica, que no se enreda y que hace que la historia no se estante. Así que bueno, si quieren saber más sobre esta historia de amor, venganza y secretos del pasado que vuelven para atormentar el presente, quédense en este video. La historia comienza cuando Daniel Sempere, un niño de 10 años que vive en la Barcelona del siglo XX, es llevado por su padre a un misterioso lugar del que no tenía idea que existía y que aparentemente permanece oculto para la mayoría de las personas. Este lugar no es ni más ni menos que el cementerio de los libros olvidados, un refugio que alberga miles y miles de libros que se apilan formando torres y pasillos que ante los ojos de Daniel constituyen un laberinto que no alcanza a abarcar con la vista. La tarea que su padre le encomienda a Daniel es elegir uno de entre todos esos libros y convertirse en una especie de guardián o de protector. Por azar o por destino, Daniel termina escogiendo un libro que pasa desapercibido entre los demás, pero que inmediatamente cuando lo toma, sabe que ese es el ejemplar que tiene que llevarse. Este libro es La sombra del viento de Julián Carax. Tan pronto como Daniel decide quedarse con La sombra del viento, descubre que no es cualquier libro. No solo porque las palabras allí escritas lo absorbieron y se volvieron parte de él, sino también porque hay varias personas que parecen demasiado interesadas en quedarse con el ejemplar. Y no es para menos, ya que entre los entendidos Julián Carax es reconocido como un escritor maldito, que tuvo una vida trágica, fue desafortunado en su trabajo, y finalmente murió en circunstancias que nunca se llegaron a esclarecer por completo. Guiado por la curiosidad, el compromiso y la empatía hacia este escritor, Daniel emprende una intensa búsqueda de la verdad a lo largo de varios años de su vida, que lo van a llevar por todos los rincones de una ciudad sumida en los estragos de la posguerra, junto con personajes peculiares que va a ir conociendo en el camino. Va a desentrañar secretos que durante años muchas personas se empeñaron en mantener enterrados, lo cual a su vez va a hacer que cruce su camino con personajes peligrosos que no solo van a amenazar su vida, sino también la de sus seres queridos, incluyendo a un hombre que parece sacado de las páginas del propio libro de Carax y que ha hecho su misión de vida el quemar todos los libros existentes de este escritor. En cuanto a los personajes, lo primero que me gustaría resaltar es que en esta historia no tenemos un único indiscutido protagonista, por ejemplo Daniel, sino que son muchos los personajes y todos tienen su interesante nivel de importancia. Esto ocurre a pesar de que vamos conociendo la historia a través de Daniel, porque él al principio es el hilo conductor de toda la trama. Pero también hay que tener en cuenta que la trama no es lineal ni es única, sino que se ramifica y que de esas ramificaciones surgen otras. Así que tenemos dentro de la trama principal varias subtramas y dentro de esas otras subtramas, lo cual también genera la posibilidad de poner varios personajes. Como ya les mencioné en la sinopsis, la historia comienza cuando Daniel tiene 10 años y lo vamos a acompañar desde este punto a medida que va creciendo y también hay un paralelismo que a medida que Daniel crece, la historia se va complejizando más porque él va metiéndose más dentro de lo que pasó con Julián Carax. Así que a medida que pasan los años, todo se va volviendo más complejo, más oscuro, más turbio, más peligroso. Si hablamos de protagonistas, no podemos dejarme mencionar al propio Julián Carax. Yo lo pienso como que las vidas de Daniel y Julián son paralelas al principio, pero después se van acercando a medida que confluyen. Y obviamente Julián es un componente muy importante de la historia, porque no solamente se lo trata como un elemento del pasado, sino que también el autor nos mete en la vida de Julián. Algo que me parece genial, me encanta y que no puedo dejar de mencionar es que Ruiz Zafón no escribe personajes que son figuritas de relleno, no escribe personajes de él, para nada. Él escribe personajes que tienen profundidad, tienen matices, son personajes 100% tridimensionales, a tal punto que muchos de ellos podrían ser gente con la que nos cruzaríamos alguna vez, o personajes que podríamos llegar a ver alguna vez en nuestra vida. La verdad que me parece increíble porque él trata a todos los personajes que aparecen en su libro con muchísimo respeto. No importa que aparezcan en un flash en la historia y no sean parte constante de la trama, este autor les va a dar el respeto que se merecen, va a dar un contexto sobre su vida, le va a adjudicar características a su personalidad, y esto justamente contribuye a que los personajes sean más difíciles de olvidar. Yo, por ejemplo, lo leí hace varios meses, no me acuerdo cuando, sí, hace varios meses leí este libro, pero aún hoy en día me sigo acordando de varios personajes y los sigo teniendo presentes. Esto es porque el escritor los escribió, esto es porque el escritor los planteó de tal manera que sus personajes son tridimensionales, eso hace que sean también más impactantes y más difíciles de olvidar. Me gustaría mencionar ahora uno de los personajes más importantes de la historia. Este es un hombre excéntrico, peculiar, con un ingenio arrematador, con un pasado turbulento marcado por la violencia y la desgracia que poco a poco se va desvelando a lo largo de la historia. Y bueno, la verdad que es uno de los personajes más divertidos e interesantes que leo hace mucho tiempo, es muy importante en La sombra del viento, tiene mucho peso, y tengo entendido que en los siguientes libros, o en algunos de los siguientes libros, también aparece. Este personaje se convierte en una especie de mentor para Daniel, no solo mentor, sino también partner in crime, porque lo termina ayudando en sus locuras, digamos, y le suma sus propias locuras a las locuras de Daniel. Así que juntos hacen un combo muy divertido, la verdad. Volviendo a Daniel, comparado con los otros personajes, no tiene tanta personalidad. Yo creo que también tiene que ver con el hecho de que es un chico, que lo vemos desde niño, luego de adolescente, todavía no ha llegado a desarrollar por completo su personalidad, todavía no ha decidido quién quiere ser en la vida. Así que es alguien que podría decir que tal vez se desluce un poco, comparado con otros personajes, pero eso lo hace de alguna manera conveniente para la historia, porque permite enfocarnos tal vez un poco más en la trama, y no tanto en las idas y venidas de Daniel. Algo que me parece que Ruiz Zafón hace muy bien y que contribuye a crear un personaje mucho más realista, es que Daniel no se nos presenta como un chico que todo lo puede, que es súper mega inteligente, que es valiente, que tiene una moral que no se dobla ante nada, sino que, muy lejos de esto, es un chico que tiene sus errores, que defrauda a algunas personas, que dice cosas que no tiene que decir, que no dice otras que debería decir, es un chico que a veces siente miedo, que se paraliza, que duda, y la verdad que lo hace un personaje mucho más humano, lejos de ser esos héroes de los libros que son totalmente irreales. Daniel es un chico que no es un héroe, es una persona real, que se ve involucrada en una historia que es mucho más peligrosa de lo que él pensaba al principio, y que en ocasiones lo supera. Y bueno, creo que eso es muy valioso, encontrar un personaje que sea tan humano y con el que uno podría sentirse identificado. Para terminar con la sección de personajes, no puedo dejar de hablar del que para mí es una de las grandes estrellas de esta historia, y es el mismísimo Julián Carax. Algo muy interesante de este personaje es que durante gran parte de la historia es una especie de figura mítica, no es como decir Julián Carax, es un eco en el viento, es una especie de leyenda, nos hace interesarnos mucho en él, al igual que a los personajes del libro, todo gira como entorno a Julián. Los acontecimientos de su vida permanecen ocultos, nunca se termina de comprender realmente quién fue este hombre, qué le pasó, cómo murió, y eso contribuye a crear toda una atmósfera de misterio en torno a la figura de Julián Carax, que por momentos, durante gran parte de la historia, lo aleja del plano de la realidad y como que lo eleva. Y a lo largo de la historia, esta imagen de Julián Carax va cambiando y él, a medida que vamos descubriendo más sobre lo que fue su vida, se va materializando, va cobrando forma, se va convirtiendo en una persona de carne y hueso, y eso también trae aparejado que nos van contando los errores de Julián Carax. El contorno borroso y efímero de la figura de este hombre se va dibujando concretamente y finalmente se convierte en una persona de carne y hueso. La Barcelona que nos presenta el autor no es una simple ciudad ni un mero escenario en el que los personajes se mueven. Según mi parecer, es un personaje más en esta historia. A través de las descripciones del clima, del cielo y de la atmósfera de la ciudad, que parece siempre lúgubre y neblinosa, como si estuviera hasta ella misma apuntando cosas, Barcelona cobra vida. Y nosotros, los lectores, tenemos la oportunidad de recorrerla de la mano de los personajes. Vamos desde barrios de la alta sociedad, venidos a menos, hasta barrios modernos, llenos de cultura e intelectuales. Pasamos por viejos edificios que, a lo largo del tiempo, han sido sede de los más variados servicios. Nos metemos en bares típicos donde se respira la cultura barcelonesa y donde incluso podemos llegar a saborear el menú. Pero también recorremos calles desoladas, esquinas oscuras y solitarias, lugares silenciosos que, en ocasiones, han sido testigos de hechos violentos y agarrantes. Con esto, quiero decir que Zafón nos presenta las luces, lo vibrante, lo colorido y lleno de vida de la ciudad de Barcelona, pero también nos enseña lugares donde las miserias humanas se aglomeran, donde el olor desagradable oprime el pecho y los peligros que acechan nos ponen en alerta, tanto a los personajes como a los lectores. Yo, la verdad, sentí que recorría Barcelona por mí misma. Veía en mi mente todo lo que el autor me describía y creo que logró el efecto de crear una ciudad viva y vibrante que no solamente fue descrita en un momento congelado en el tiempo, por ejemplo, en el siglo XX, que es donde ocurre la mayor parte de la historia, sino también que se fue hacia atrás y nos describió cómo era la ciudad en otras épocas, en otras décadas, en otros años. Y eso también nos permite a los lectores hacernos una idea de cómo evolucionó en el tiempo la ciudad y, obviamente, contribuye a darle más vida todavía de la que ya tenía. Porque no la vemos estancada, como si fuera una fotografía, sino que la vemos cambiando, la vemos evolucionando. Ahora, metiéndome más en la trama, si tuviera que escribir la historia en pocas palabras, diría que es una historia de amor. Y el autor nos muestra que el amor puede ser trágico, danino, estar tenido de sangre y sacar lo peor de las personas, pero también puede ser empático, respetuoso, sencillo y sacar lo mejor del mundo. Puede impulsar a alguien a tomar riesgos por quienes ama, puede volver valiente a alguien que no lo es y le puede dar color a la vida de un alma solitaria. Y que conste que no solo hablo del amor romántico. Básicamente, en esta historia, vemos lo que es capaz de hacer una persona buena, humana, solidaria, y también vemos a dónde llegan la maldad y la miseria humana. Algo que me parece muy interesante de esta historia es que podría decir que me hace acordar a una mamushka, que son esas muñecas rusas que están una dentro de la otra, que es una muñeca grande y después más muñecas cada vez más chiquitas adentro de la más grande. Bueno, esta historia me hace acordar mucho a esas muñecas, porque, como ya les dije al principio, hay tramas dentro de la trama y otras sus tramas en sí. Por ejemplo, si tuviera que explicar esto, diría que cuando los personajes tienen que investigar alguna determinada información en un lugar, se nos cuenta la historia de ese lugar y cómo fue cambiándolo a lo largo del tiempo. Y bueno, eso crea mini historias muy interesantes que la verdad disfruté mucho leyendo. Además, la trama principal y las subtramas están entretejidas con muchísima destreza, así que vamos y venimos justamente de la historia más importante a las otras historias de una manera muy natural y dinámica. No hay cortes bruscos, sino que todo parece fluir muy orgánicamente, digamos. Y finalmente, otro punto que me gustaría destacar es que el autor juega mucho con la idea de, por momentos, hacer pensar o hacer parecer que la historia tiene algún componente sobrenatural y por momentos no. Es como que durante las primeras partes de la novela no estamos muy seguros si la historia tiene algo sobrenatural o no porque hay ciertos componentes que nos hacen pensar que sí, podría ser así, pero después, por otras cosas que pasan, lo descartamos. Así que es como que el Ruiz Zafón nos hace una especie de juego mental también en ese aspecto y contribuye a crear una atmósfera mucho más irritante y misteriosa. Bueno, casi llegamos al final del video. Ya dije los puntos que me parecen más importantes a resaltar. Y de verdad, les digo que si están pasando por un momento de sus vidas en el que no saben qué leer o están teniendo lo que se llamaría bloqueo lector, le den una oportunidad a la sombra del viento. Lo que sí creo que hay una advertencia que les podría llegar a ser y es que este libro no es como para leer con la mente en blanco o pensando en otra cosa. No es como esas películas que ponemos de fondo mientras hacemos algo más. Ruiz Zafón nos ofrece una joya de la literatura y a cambio solo pide un momento de nuestra atención. Pide que nos dejemos llevar, que nos dejemos absorber por sus palabras y que por un momento seamos solamente la sombra del viento y nosotros. Así que bueno, sin nada más que decir, hasta acá llega el video de hoy. Perdonen si se me hizo muy largo pero la verdad que no podía dejar afuera ninguno de los puntos que mencioné y es más, creo que me quedé corta. Por mi parte, espero que estén muy muy bien, que les haya servido, que lo hayan disfrutado y muchas gracias por quedarse hasta acá. Nos vemos en el próximo video.